No tiene achievements, que aburrido. Puntos menos. Y la ruleta, cuando gane este. Si es que gano este. ¡Claro! Esta música salió en el game un montón de veces. ¡Fui! Mira, Fui. Wow, esa fue una ola muy grande. ¿Qué es esto? ¿Un colgante de oro? ¡Excelente! Atrapada. Salió en Yes Game. ¡Ey! ¡No se sale! ¡No! Ese colgante que estás llevando tiene una maldición terrible. No puedes quitártelo a menos que encuentres el tesoro azteca. ¡Qué mala suerte! Grindog, escucha. Hace mucho tiempo... Los aztecas escondieron seis piezas de un tesoro sagrado en algún lugar de estas islas. Pero nadie sabe exactamente dónde están estas piezas. Bien, pero ¿por qué debería importarme eso? Porque estás llevando el colgante azteca. No puedes quitártelo a menos que devuelvas el tesoro al mismo tiempo. Pero mientras el colgante esté en tu cuello, todas las criaturas vivientes van a volverse locas y cuando te acercas a ellas. O sea, por eso me van a atacar. ¡Hola, Kiddy Machine! Y a menos que cuentes todas las piezas y las pongas juntas para construir el tesoro perdido, no puedes surfear. No, pero ¿cómo voy a saber dónde buscar? Mira la parte de atrás del colgante. Están buenos los gráficos, ¿eh? Increíble, muestra seis islas caribeñas. Cada una tiene escondida un tesoro. Puedo empezar aquí en Granada. Voy a usar el pedalcóptero para volar hacia las otras islas. La leyenda de la maldición del tesoro azteca. Vamos a ver en México que hay dos. Adiós, Bambi, me voy. ¿Viste Bambi? Bambi era para decir que Bambi no tenía juegos. ¿Por qué la chabona sabía tanto, no? ¿Por qué la gente odia tanto este juego? Al pedalóptero. Me encanta cuando te lanzas toda la trama en una tona y después no te vuelven a joder. ¿Sale Game Gear? Sale. Se veía muy feo cuando yo lo bajé. Dije, ¿por qué se ve tan feo? No, ¿por qué salto con el círculo? ¿Por qué si no me pasa lo mismo? Creo con el cuadrado, pero con el círculo... Sí. ¿Tú crees que es un sombrero lo que tiene o es el pelo? Enrico humillando al pobre. Y bueno. Ah. ¿Eso era un pancho? ¿Qué supone que estoy lanzando? ¿Un frisbee? ¡Au! ¡Au! Ok. Los enemigos respawnean. Del 1 al 10, ¿cuánto le for es de este juego, Retro Team Plots? Bueno. pero no entiendo muy bien voy a dar más el frisbee claro tengo podercitos ¿es un cigarrillo? está un poco exigente para ser el principio ¿no? inmunidad creo que hay que calcularle mejor los saltos porque si no no vamos a llegar a ningún lado que no parece mal juego nomás veo que los saltos son medio justitos ¿por qué sos así? que las gaseosas te recuperan la vida eso no me parece mal juego igual tengo entendido que se pone el reto urbina al final ah, los favoritos los tengo que juntar ¿no? ok me cayó una hamburguesa eh eh, malísimo eso no me pego no pero sale a agarrarse de la soga la hamburguesa no hace mucho que no pongo hamburguesas ya iría 7 horas bueno medio injusto ese no no si primer nivel ya está ¿llego a hacer ese salto tan largo? si bienvenido al área azteca una vez más México sorprendiéndonos a todos Ah, ¿ya puedo mantener apretado el botón? O sea, los puntos supongo que me servirán de algo, no solamente para hacer puntos, ¿no? Ah, o sea, si te caes el agua, buena suerte, ¿dónde está el perro verde? ¿Dónde está el perro verde? Al final triunfó el mal. ¡Ah! ¡No! ¿Dónde está el perro verde? ¿Dónde está el perro verde? ¿Dónde está el perro verde? ¿O es como manejate? Pero no veo cómo están dando vidas. Este lugar azteca está medio poseído Me parece Me molesta que no puedo ver Para abajo antes de lanzarme De las plataformas Me parece que le gusta el jueguito Pero si está re bueno el juego Tenemos mucha referencia Amarillo Yo no veo que sea un mal juego por ahora Ahí, ahí, ahí A ver si van a cambiar El orden de las cosas ¿Pero sale no morir? ¡Sí! ¡Congratulaciones! Has descubierto la gema de granada ¿Esto es todo? No me parece que sea un juego difícil ni nada Momento que Creo que festejeate de tiempo, ¿verdad? Oh no Eso quiero saber si es un cigarrillo La tapa de... Ah, la tapa de hamburguesa Tiene más pinta de cigarrillo Puede ser una hamburguesa sola Simple ¿Un perro? ¿Cómo puede ser mal un juego que tenga estos gráficos? Si tiene un perro que me sigue y mueve la cola encima Mira Ah, ok No le puedes pegar Ok ¿El perro está enojado? Ah, está bien Estos animales te dropean cosas ¿Del penícola salió el hueso? Ah, claro Ah, salió un hueso Ah, yo me quedé sin el perro Juntos menos por si acabe el perro No siento, pero para mí eso es Eso es un cigarrillo ¿Es una entidad del perro? ¿Es bueno o es malo? Calculo que el perro es malo porque me come las comidas Claro, está, exactamente Pobre perro, ¿ves? Estos gráficos son pre-renderizados Están muy bien los gráficos Ya traje reflejo para ver el momento histórico Eso no suena bien ¿No saben los que te he recomendado para este baile por completo? Que conste que estuvo en la ruleta El drag y el shinobi ¿Cómo es? Return of the shinobi Hasta la última ruleta estuvo Si eso yo lo veo difícil Que te diga Algo justo algún día será posible En un universo alterno Pero igual es una En serio, no sabía Recién empieza el juego Pero son seis niveles Ya dijo que son seis niveles Y ya llevamos Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Esto no puede ser bueno No, no No Oh no No Quinta facilito Es que qué te pasa Pero es que vos Estas cosas me hace acordar El nivel de la mina De Tazmania Que es el Rey de Turbina No, 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 no Uff Ah, todavía puedo disparar Algo así Si esto me protege del golpe Ah, claro, está bien Sí, gané Gané Usé el power-up pero gané Has encontrado la pieza de granada y mustique Pintó Tony Hawk, ¿viste? Ah, el nivel de tamaño está hecho Está hecho para hacerte re-quitear ahí Claro, ves, hay uno que sí son Sí es la parte de arriba, no es un pancho El otro debe ser la hamburguesa sola Ese Muy bien Es que me estaba molestando ese que estaba ahí Porque me venía obsesiguiendo y no hacía nada Bien Nivel 3, ¿eh? Yo no quiero decir nada pero el nivel 3 Nivel debajo del agua ya empezamos mal Claro, no, no, no No podía, no Faltar un Claro, o sea, realmente es un juego de un surfista ¿Te imaginas que no haya un nivel debajo del agua? Fallaría como un juego de surf Si no hay nivel debajo del agua ¿Me mató? Me mató Sí, sí, sí Sabía, era de 2 O te mataba O te daba un bonus Era la opción 1 Pero qué basura ¿Tiene un imán ese anzuelo? Ah, lo agarró un pescado ¿Qué es eso? O le pegué No sé Una de 2 Ok, le puedes pegar Está bien ¿Qué hace el perro con un snorkel? El Super Mario le decían a este juego Nivel de agua Sí ¿Sale de derrapar? No No No, que ya sé lo que estás por decir ¿Pero qué querés que haga, juego? Ah, ¿tengo que esperar que deje de absorber? No es pote No dudas que a ver que llegó Spike ¿Me podré quedar sin aire? No creo, ¿ah? No, no Dije no es pote El no es pote Me protege ¿Y si hago que se lo absorba el perro? Ah, yo puedo ver cuando está absorbiendo Está bien Claro Me asusté Ah, el escote me protege Y si es cierto Oye ¿No es un tiburón eso? ¿Cómo puede estar un tiburón abajo del agua? Si yo ya estoy abajo del agua Ah, perro Ah, perro No No Si yo ya estoy abajo del agua O sea, pero está como abajo del agua Pero de abajo del agua Esto no es una ¿Es tu primera vez jugando Green Duff? ¿Sí? Sí, eso es 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 Sí, eso sí ¿Puedes caurear los tezcaditos para que me den curas? No me engañas, juego. Yeah. How are you doing, boobie? Have you played this game? Hey. Hey, 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 hey. Yeah. Hey. Hey. No. Sería buenísimo que dejaran de spawnear los pescados, ¿verdad? ¡No! Pero al otro, al otro, al otro, al otro tortuga ¡Dale, que fodez! Bien Mirá a Lucar con el rifle listo No, no, no me animo Típicos pescados que se comen mis papas fritas ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! Si este nivel ya es así de casual, como saben los demás ¡Pero es el tercero! El snorkel no funciona así, me parece El snorkel supuestamente te queda sobre la superficie, ¿no? Todo se destruye en este juego ¿Será que me da... Este... ¿Aire? Me dejaría caer nomás para ver Sí Son damas voladoras Sí ¿Qué pasó? Che, me parece que sí es aire, ¿eh? Sí es aire Es aire, es aire Es aire Se puede morir ahogado, claro ¿De qué va más o menos esto? Me puso un colgante que no me lo puedo sacar Y hasta que no me lo saque no puedo surfear Y la única forma de sacármelo es encontrando los tesoros aztecas Esa es la versión resumida Esa es la versión resumida ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Me ahogo! ¿No puedo volver por acá? ¡No! Amico Skype la música es re de no lo digas no lo digas no lo digas que ya sabes la respuesta no, que está no hay que derrapar igual todos saben lo que quise decir mira juego mira juego ¿te pensás que nací ayer? no es que juego sea malo pero lo poco que vi me parece un embole no me parece malo la verdad eso es una vida me imagino no dije malo embole y peca en el palo malo malo y embole no sé que sí había que seguir subvergiéndose el movimiento el movimiento abajo del agua es muy lento saben que lo quieren hacer canon y pero si estoy amigo si sí 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 tres congratulations Has descubierto las piezas de Granada, Mustique y Kurakao. Bueno, ya vamos por la mitad del juego. Se está poniendo medio turbina, eh. Es cortito el jueguito. Son 6 niveles, ya vamos por el 4, este es el 4. ¿Cualifica como shoot them up? No. Llegamos a la civilización. Hola viking. ¿La patineta o los rollers? Los rollers porque no sé qué hacen. Es lo mismo, anda a cagar. Pero quería agarrar los rollers. No me deja agarrar los rollers ya. Estuve todo el día sin luz. Dale, Dejurio. Te avisaré si ganas la ruleta. Nos vemos en astericos time. Porque es censura. Ustedes no pueden saber dónde lo vamos a ver con Dejurio. Otro stream. Ah. Está bien. ¿Cómo va esta wea? Para atrás, vamos. Vamos. Mmm. Mmm. Pero. ¿Por qué no me deja agacharme? No es cote. No es cote. Me volvió al principio, literal. Llegaba a matar eso y sabés la risa que nos echábamos, ¿no? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Hiedra venenosa? Parecía asado de verduras. Así que es más o menos parecido. ¡Sí! No, me llevaba a hacer rapid el nivel, la verdad. ¿Estoy en el centro comercial o en el centro comercial? Pide el metro. Pide el metro. El metro de México, mira. Dirección tasqueña. ¿Qué le pasó, señora? ¿Es una señora? Bueno, no sé si se puede mover. ¿Esto es un...? Ah. Oh. Vamos a buscar Ravel. Tengo todavía el power up ahí. Es como que uno no se imagina que el juego empezaba acá y terminaba en el metro, ¿no? No. Ah, ok. Those tourists are creepy as fuck, as most of this game. Is it not? I like how Green Dog just eats garbage from the trash cans. It's either me or the dog. Ay, me asusté. No sé con qué me ataca esa mujer ¿Qué pasó? ¿Cuándo llegamos a la cuballa? ¿Cuándo encontraste hamburguesas y pizza? ¿Por qué no? No deberías gastar comida, hermano No sé, la gente se está quejando del juego, de que el juego es malo y difícil Evidentemente no ha jugado muchas cosas difíciles en su vida Sí, I don't like that ¿Qué sabía? Come on, game, I know you're going to do that again Come on, I know you game ¿Y pero cómo hago para que...? ¿Me vas a obligar a saltar, amigo? ¿Qué juego? ¿Qué juego? ¡Ah, ok! O sea... ¿A la usted no le gustó? ¿A la usted no le gusta? ¿A la usted no le gusta Yakuza? O sea que no es el mejor... ¡Ay, ay, ay, ay! Bien, espabonea siempre la vida ahí Hay esperanzas Te pega siempre Ahora hay que pegar En todas las pilares Me dio un reloj Me dio una S Lo siento, pero estas no son las ruinas aztecas Jamaica Se la pone así Aún así Salí Oh no 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 lo intentes No Fuera impulso de idiotes Si, exactamente Si no están en el metro En cosa azteca, puntos menos O sea, literal en el metro Pero era el perro, hijo de puta Te veo juego, te veo juego Todo se está yendo a la mierda Está bien Ahora empiezan las ruinas, de verdad No veo que lo diferencié No veo que lo diferencié, honestamente Entre rollers o skates No, 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 no Ah, si esto que puedo atacar No sé qué hago con eso, pero Me desintegré No sé qué pasó No sé qué tal No sé qué tal Claro Que justo fue cuando estaba jugando, faktor de Thanos Si, eso pasa, exactamente ¡Ay, ay, ay! ¡Sii! ¡Felicitaciones! ¡Ganada de Mustico Huracao, Jamaica! ¡Dos niveles más! Estuvo complicado ese, eh. Estuvo complicado ese. Los peces están como medio alterados, diría yo. Los peces están como medio alterados. Ah, el pájaro está duro, sí. Es squat de... de Bilbao. Ese señor tiene un boomerang. ¡Odio a la gente con boomerangs! Odio a la gente con boomerangs desde el Shadows de Ninja. Que te pegan porque son re difíciles de matar siempre los del boomerang. El hitbox no está en la parte de arriba. Un momento, el libro de la selva. ¡Ah! 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 Esta vez le encajé yo al tronco. Jijijiji. ¡Hola! ¿Cómo estás, Ato? ¡Ah! 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 ¡No! ¡No me estás dando chance! ¡No me estás dando chance! ¿Cómo le va, señorita? ¡Ah! 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 Es que me estoy olvidando de buscar los totems. ¡No! 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 ¡No, señor! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Lo dije y lo vuelvo a decir a los peces que están locos, evidentemente. Un golpe más y está ahí en la B. ¿Cómo que es muy...? ¡Woohoo! Pero eso me desintegré otra vez. No, es que ese señor... ¡Ay! 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 Nivel, por favor, terminado una vez. ¡Nivel, terminado una vez! ¡O dame curas! Claro que sí, claro que sí. Está el tótem ideal en una posición donde no le podés pegar. Creo que morí al mismo tiempo que gané. Sí, sí, ahí me di cuenta, pero creo que perdí al mismo tiempo que gané. Ah, claro. Lo entendí. Entendí tres. Y aparte tampoco puedo hacer daño haciendo el frisbee, me imagino. Ah, eso fue lo que pasó la otra vez. Me pegó cuando estaba en el... Me dio una vida, mira. Me pegó cuando iba en el skate y se me quedó el frisbee. Por eso me desintegré. ¡Oso! ¡Oso! Lo veo muy, muy, muy simple al juego. Esa es la palabra. Como muy rinse and repeat. ¿Ves? Para pasar el rato, sí. Sí, nivel 5 completo. Ese estuvo complicado. Ese estuvo complicado. Granada, multícura, caos, jamaica y zaba. Queda uno solo. O sea que acá los peces van a estar como locos. Está bien. Son pirañas en realidad porque no deberían tener dientes. ¿Una piraña es un pez? Sí, técnicamente sí. That's a valid point. Bueno, último nivel. Supuestamente. Me gusta que la barra de vida en vez de bajar sube. Es como el revés. Va a ser un juego de insta kill. No sé si puedo pisar ahí, pero se me hace que no. No debo poder pisar ahí. No, sí podía pisar ahí porque si no hay forma. Y eso fue, ¿qué pasó? Sí, está bien, voy a pisar. El último artefacto. Here we go. Vale, para subir el agua. Ya te conozco, juego. Ya te conozco. No hay vidas ocultas acá, no. Qué raro que te tenga que quedar quieto para que no te peguen esas cosas. Porque si avanzas, si te agachas, estiras las manos y perdes. No puedo pasar por acá. Hence, it's not this way. Ah, debe ser con las piedras. Is it not? Hmm. Si yo sigo bajando, me voy a morir. Un escote. Ah, ahí está. Baja solo. Un escote también. Pero juego... No me asustes. Cutifonti. Ay, Cutifonti. ¿Cómo estás, Cutifonti? Estoy en el último nivel del gringo, Cutifonti. Sí, último nivel del gringo, Cutifonti. El escote tiene algo para decir al respecto. Bueno, muchas gracias por esa raya, Cutifonti. Me quedan cero vidas y estoy en el último nivel. O sea, te imaginarás la presión del momento. Las risas que nos vamos a echar si pierdo en el último nivel. Que no veo nada, 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 no veo nada. Por favor, no siga subiendo agua, por favor, no siga subiendo agua, 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 aguas. Aguas. Hemos jugado el gringo. Vos sabés que yo lo conocía, pero de nombre nomás. Pero nunca lo jugué. Y todo el mundo le tiraba hate. Y no me parece que sea mal juego. De hecho, se ve muy bonito. Ah, ok. Final boss, ¿será? Bueno, sale de dejar de romperse en miles de partes. Ay, no era el final boss y yo usé los poderes pensando que era el final boss. ¿Le piso cuando se me rompió el cartucho me lloré la vida? No. Yo tenía en muchos libritos de consolas me salía la publicación de este juego. Pero no, nunca lo... No. Ay, 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 ay. Mucho miedo. El hecho de que sea la última vida y que te haga hate against the kill me pone más nervioso todavía. Quieto, quieto. Vamos. Ay, no me digas que tengo que hacer el escape con una sola vida. No me hagas esto, juego. Parece una review trucha, pero a la vez no. Tienes un medallón maldito de escripción. Debes encontrar la segura para ligarte a la medicina azteca, pero no te dejas surgir. Te ve azteca. Sí. Ah, no. Era solamente por esa parte. Ok. Está bien. Me volvió la luz. Me volvió la vida. Tranquilo. Tranquilo. Que hay curas. Tranquilo. Hay lava. Claro, no podía faltar la lava. Ya me parecía que habíamos pasado por todos los biomas sin faltar el volcán, ¿no? Y el volcán estoy seguro que me hace insta-kill. Así que estaría buenísimo no morir con el volcán. Tío, qué sufrimiento que tengo. Ok, los morcelos esos van a estar respawniados todo el tiempo. Sí. Tengo mucho miedo. Ok. No. Llegamos al borde de la pantalla, lo cual es bueno. Eric, hoy al medio día, ¿cuántas de panas te pediste? No, todavía me quedan cuatro. La voy a comer esta noche. No es cote. Hoy comí pollo con puré. Ay, ay, no puedo ver. ¿Pero cómo no me dejas ver? ¿Qué basura que sos? ¿Cómo estás, Robert? Bienvenido, señor Robert. Tengo miedo, Robert. Tengo miedo, Robert. Tengo miedo, Robert. Pensé que había llegado al borde de la pantera, pero no. Pero no. No. Ay, ok. No te hace insta-kill, pero te hace recontra-mierda. Ok. 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 Tranquilo. No, no. Ya estaba al horno. Hello, Ruida. Lava is bad. This is your game, Ruida. This is your game, Ruida. How are you doing, mister? I'm really scared, Ruida. I'm really scared, Ruida. No. 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 No, por favor, no. No, no, no. No, no. Tranquilos. 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 Ah, no, que es el nivel de la... El, el, el... Ay, Dios. ¿Por qué? ¿Los platines de nuevo? No puedo hacer esto de una sola. Se requiere un nivel mental demasiado poderoso. No. Por favor, tenés continués. No, por favor, tenés continués. Por favor, por favor, tenés continués. Por favor, tenés continués. No me digas Game Over. Tenés continués, 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 continués. Sí, tenés continués. Ay, me asusté horrible. Ay, continués. Ay, continués, chicos. Me asusté horrible. ¿Cómo tirás Game Over y después te decís, ah, ¿querés seguir? Dale, seguí un ratito más. No, no, no. No, no, era re basura. Ay. Otra vez. Dale, dejar de caer en los mismos pinches. We can totally do this. We just have to believe. Tranquilo. Mátalo ese, mátalo ese. No. No puedes, Bruce. Eh. Basta de saltar alto. Me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. Pero, ¿cómo consigo el frisbee? ¿Me podés explicar? Ok. Ok. ¡Fuego la concha! ¡No me paga! Ok. El hecho de no saber si había continuado, estoy con determinado. Claro, puede ser. Porque si sabían que había continuado, capaz que no le ponía tanto énfasis. Ok. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Hay que confiar. La música es muy de chill. Vamos a decir chill para no decir otra palabra, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Sí! No. ¡Sí! Creo que a mí me había perdido, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Uff! ¡Ay! ¡Pero! Esto es una mentira. ¡Se me fue el frisbee! Ni me di cuenta que se me había ido el frisbee. ¡Ay, todo de nuevo! Que no tengo el frisbee. ¡No tengo el frisbee! Dale. No, por favor. ¡Ay! ¿Se me fue el rugby? No. El rugby, nada que ver. El frisbee. Ahora sí se me fue. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay se me fue de nuevo! 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 ¡No! No, no, ¿ves? Ya que empezás a hacer las cosas mal. Tranquilo, tranquilo, chico. Quedan seis vidas todavía. Más o menos. Quiero creer. Estamos a nada. Estamos a nada. Literal es nada. Es hacer este nivel y ya está. ¿Te imaginas que después haya una séptima isla? Que en realidad era... Todo era una farsa. Ah, sí, no. Diez vidas. Porque si te dan cuenta, vi la vida cero también. Vamos. ¡Ay, Dios, no! Vamos a jugar otra vez. Ahora me veo a quedar sin el frisbee. Es una mentira, juego. ¿Podés hacer el salto? Bueno, manejate. Hace el salto que quieras. Sí, no tengo el frisbee. No, sí, tengo el frisbee. Dios. Ay, se me cayó el frisbee. No, 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 no. No es poten, no es poten. Listo, listo. No sé qué pasó ahí, pero me lo super permitió. Y yo, ¿quién soy? ¡No, Dios! ¡Otra vez el mismo! ¿Por qué? ¿Por qué no me deja hacer ese salto? No sé si estuve acá, si no estuve acá. Ya no sé nada. Ya no sé nada, la verdad. No, ya estuve aquí. Porque ahora viene el salto, hijo de puta. Ahora tengo que saltar ahí y no caer en el trampolín. ¡No! ¿Por qué no? ¿Es un chiste? Eso es un chiste, esto. Me puse muy nervioso porque no es difícil. Me puse re nervioso, pero no es difícil. No es difícil. No es difícil. En las últimas cinco vidas. Sos una mentira. Tendré que haberse ido. No, por favor. No, no, no. Sos una... La cosa es que ahí debe terminar. Estoy seguro que ahí termina. Dios, ese salto. ¡Puto! No te puedo creer. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. No, no, no. ¡Rusias! ¿Qué piloto es lo que sos? ¿Por qué rusias? Me va a matar. No te puedo creer. Para abrir el... Para abrir el coso. A ver. Última vida. Última vida. ¿Será? ¿Será en la última vida? ¿Será en la última vida? No. Vos sabés que no va a ser, ¿eh? No, no va a ser. Bueno, por lo menos no morí en ese posto que es el que siempre me mata. Así que eso ya es un avance. Vean, foquito. ¡Vamos! 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 Ah, era re fácil ese salto, por Dios. ¡Qué fácil que es ese salto! Soy un imbécil. El salto ese es re fácil. Ni siquiera tengo que saltar. Tengo que ir derecho, nomás. Termina por el amor de Jesucristo. ¡Termina de una vez! Si gané, si gané. Por favor, que no haya más nada. Terminé. Con la última vida y encima ha sido el frisbee, ¿eh? Celial, mis habilidades de surfear han regresado. Ahora todo lo que puedo hacer es encontrar a mi novia Bambi. ¡No! ¿Cómo una novia Bambi? ¿Dónde están los frenos de esta cosa? Grindog, tu aventura no se ha terminado. De hecho, solo acaba de empezar. ¡Oh, no! Tal vez hayas encontrado el surfboard de los activos, pero su poder aún necesita ser liberado. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Tu destino todavía tiene muchas aventuras para completar. Gracias por jugar. ¡Gracias! ¡Ay, me asusté horrible! ¡Me asusté horrible! ¡Me asusté horrible! ¡Ay, qué mal que lo pasé con ese susto! ¡No, no! Lo logré. A mí me gustó el juego. ¿Qué te digas? Es difícil, sí, pero lo pasé. Con la última vida. Con la última vida. Con el último golpe. Y vos lo viste, Jack Show. Sin el frisbee. Me gustó. A mí me gustó. Yo le voy a poner un 8. ¡Ay, te lo viste, Runa! ¡Ay, te lo viste, Runa! Me frunció con lo de Bambi. Sí, sí, sí. Me puse re mal. ¿No te frenes? ¿Es algo que nunca he tenido? ¿No terminaste este juego? ¿Esto fue mi primer rato? Pero esto fue mi primer rato de la época. Quiero decir, que no lo hice con la última vida. También jugué cuando era 5, sí, eso es probablemente el caso.